Probablemente habréis escuchado hablar del famoso grupo Bring Me The Horizon, pero ¿realmente conocéis su historia? ¿Por todos los cambios que han tenido que pasar y cada uno de sus mejores temas? Si la respuesta es no, os podéis quedar en el vídeo, y si la respuesta es sí, también os debéis quedar. Así que, 3, 2, 1, dentro vídeo. Hey, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de los mejores grupos de metal. El día de hoy os traigo a Bring Me The Horizon, un grupo que ha variado mucho de géneros desde su inicio, ya que empezó con un rollo más dark teto, un deadcore, y actualmente está tocando géneros como electrónica, rock, pop, etc. Así que ya he hecho un poco la intro, voy a empezar con los miembros de este grupo, que son Oliver Sykes, que es el vocalista principal desde el 2003, Matt Keane, que es el bajista desde el 2003 también, Lee Malia, que también los acompaña desde sus inicios, y es el guitarrista, Matt Nichols, que también les acompaña desde los inicios, luego está Jordan Fish, que los acompaña desde el 2012, y se encarga de la programación de los teclados y algunos coros, y luego hay el guitarrista rítmico, que los acompaña solo por las giras, y este se llama John Jones, y es este. Vamos ya con la historia. Todo se remonta al 2002, cuando Matt Nichols y Oliver Sykes iban bastante a conciertos de hardcore, ya que se llevaban bastante por aquella época, y fue ahí donde conocieron al actual guitarrista, el famoso Lee Malia, pero no fue hasta un año después que Lee se unió a ellos, pero para dar sus primeros conciertos necesitaban a un bajista, por eso también se hicieron con Matt Keane, que lo vieron tocando en algunas bandas locales. El primer concierto de Bring Me The Horizon fue el 2004, y en los meses posteriores de ese concierto empezaron a grabar algunos temas, que no son muy reconocidos actualmente, pero fueron galardonados como la nueva mejor banda británica en los que rang. Pero, importante, no fueron galardonados por el siguiente álbum, que este es Count Your Blessings, que fue un álbum revolucionario en el mundo del deadcore. Para grabar este disco, el de Count Your Blessings, la banda alquiló una casa en el campo para centrarse al 100% en la grabación de este disco, y las opiniones respecto a este álbum fueron muy polarizadas, ya que se venía un nuevo género, que prácticamente era inventado por ellos. Más tarde ya se fue solidificando la opinión de la audiencia, y ahora no está tan mal visto. El segundo álbum de la banda fue Suicide Season, y fue grabado en Suecia con Fredrik Nostorn. Durante la gira de Taste of Chaos, el guitarrista Curtis Ward, que ese no lo he nombrado anteriormente, porque se fue, dejó la banda por deterioramiento dentro de ella, ya que sus actuaciones eran cada vez más pobres, y él mismo se buscaba. Oliver estuvo hablando con Jonah Heinhofen, perdón si lo he pronunciado mal, para que les ayudara con algunos temas dentro del grupo, como los teclados, los coros, y así fue como Jonah se unió al grupo. El siguiente álbum es este, ya que tiene un nombre muy largo. Este álbum tiene algunos temazos, como Alligator Bloat, y fue producido en el estudio Friedman, por el mismo que produjo también el anterior álbum, y en el álbum participa con gente como Josh Schoen, y en el tema de Lights participa con Josh Franceschi. Este álbum acabó saliendo el 4 de octubre de 2010, y ahora vamos con un álbum que es muy famoso, y ese es Sempiternal. Que salió el 1 de abril de 2013. Tras la gira que hizo Bring Me, con algunos grupos más conocidos dentro del metal, decidieron volver al Reino Unido, para grabar su cuarto álbum. Para concentrarse más decidieron ir a una casa, en un distrito que se llama Distrito de los Lagos, pero para componer el álbum no contaron con Jonah, ya que se salió del grupo. Cabe recalcar que este es el último álbum, en el cual podemos ver una temática más enfocada al rock, duro, metal, ya que poco a poco el grupo se fue adaptando a lo mainstream, y cada vez se fue haciendo menos duro. El siguiente disco es Amo. Salió el 25 de enero de 2009, y en la revista Que Rank, una revista bastante conocida, describieron este álbum como variado, libre, raro y mental. Este álbum fue producido por Oliver Sykes, y el tecladista Jordan Fish. En el septiembre de 2015 sacaron este disco. Este álbum, debido a su gran cambio en el género, se posicionó en el top 1 de los NMES, y el grupo continuó creciendo y evolucionando junto con sus miembros. Finalmente, en el 2020, han sacado su último álbum, que se llama Post-Human, volviendo a una temática más rock, aunque también con toques de electrónica. Un álbum 100% recomendado, ya que es bastante distinto a lo convencional. Un dato importante es que un colaborador dentro de este álbum fue Mick Gordon, que es el guitarrista que ha creado muchos de los temas de Doom, el videojuego. Así que nada más que añadir a la historia, esto sería todo, y ahora vamos con la opinión de cuáles son las mejores canciones del grupo para mí. Os voy a decir las que me han gustado más de los álbumes que he escuchado más, ya que los últimos álbumes no los he escuchado tanto. La primera es The House of Wolves, una canción que os recomiendo 100%. Del mismo disco Shadow Moses, del disco de There's a Hell, destacaría It Never Ends, Alligator Blood y Visions, ya que son mis temas favoritos de este álbum. De Suicide Season destacaría The Calm Down, Chelsea Smile, Diamonds Aren't Forever y Suicide Season, el tema que le pone nombre al disco. Y finalmente The Calm Your Blessings, destacaría sin duda Prayed for Plagues, Black and Blue y Medusa. Así que, bueno, esto sería mi opinión sobre los temas que más me gustan de este grupo. Y esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya molado un montón. Os dejaré en la descripción el grupo. Y aquí arriba a la derecha os dejaré una lista de reproducción en la cual podréis ver todos los vídeos de los mejores grupos de metal. Que os los recomiendo 100% ya que son muy entretenidos. Así que, ya sin nada más que añadir, espero que os haya molado un montón el vídeo. Si os ha molado, ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros para recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo y hasta el próximo. Adiós.